Lamentablemente nos enteramos esta mañana cuando vino el personal administrativo de la destrucción y el robo de todo el perímetro aquí del instituto que había sido reparado hace una semana, así que una semana nos duró nomás el arreglo que es un signo de desprotección que por ahí sentimos del instituto porque ya hemos tenido varias veces robos en el interior del instituto estábamos arreglando, resguardando también porque ahora como funcionamos directamente todo el tiempo aquí a la noche hay muchos vehículos, los alumnos, se ha pedido la iluminaria del sector, habíamos arreglado el perímetro y otras cosas y bueno, encontrarnos con esta triste noticia Aquí lo habían puesto sobre todo para dar más seguridad porque habían colocado iluminarias, el propio tejido y lamentablemente una noche y se llevaron todo Exactamente y sobre todo el signo de que después estamos más desprotegidos adentro y el problema de que entren nuevamente a robarnos el instituto las otras veces han destruido parte de las aulas, se han llevado material de computadoras y demás a veces más el daño y el ataque moral, por ahí podemos decir, al instituto que los bienes que se llevan pero lamentablemente tenemos que hacerlo público y decirlo para también resguardo del barrio escuchamos de los vecinos que este tipo de cosas se reiteran y por ahí no hay respuestas ¿Han realizado la denuncia? ¿Han podido hablar con la policía? Estaba ahora haciendo la denuncia, las otras sí están todas certificadas y en este caso estaba informando, justo había personal allí trabajando tengo que regresar ahora a la comisaría Uno imagina que se han tomado bastante tiempo quienes cometieron el hecho porque han quitado varios metros del tejido Sí, eso es lo que suponemos, son 6 paños de tejido que estaban también puestos con algo de cemento o sea, no solo arrancarlos, sino también disponerlo como llevarlo porque después de eso hay que enrollarlo y demás y estamos en una zona que cada vez tiene más tránsito así que también llama la atención el hecho de saber quién lo hizo y en horario seguramente de la noche pensamos en el clima el sábado y domingo estaba bastante feo a la noche así que seguramente no había muchos transeútes pero bueno, es un llamado a la atención